Me pregunta a ti que que yo sé de amor Say one time baby, you know what you're at Yeah, yeah, don't tell me, don't know Si es pa' fo' ya nama' como el Liverpool, Diego Alcantara S.I. lo Red Blanc, voy a prender la cámara But what I do, flow, si ahora se ha mojado se cargará flow ni agarado Pussy de sled, dejo a ese pussy de rum Aparato J.O. Con tu chiqueta, un chico te trae hidrocanabino en una flora, bimby N'a la vi, del amor, Gucci, Gucci, Glee Quiero mamarte todas gitanas, quiero dejarte en la roja Si, en mi gata flow, doya, ay Como los tontos de antes, cachulón o corollan Si, soy tu talla, taligoyan Baby girl, yeah Tus piernas son las puertas de Alcalá Cierta similitud cuando se abren Tóxica, me encanta bipolar Esperando por tu amor en el McLaren S.O.N. Dada, S.O.N. Dada S.O.N. Dada I'm the only one, chico S.O.N. Dada, S.O.N. Dada Yeah, yeah Baby belly dance, come back to me Come fuck with me Pensando en ese barito en el astro, you I've been there on my money Dile por qué chacho me llamas a mí Que eres tu suibir, si no te encuentras formicando Oh, what now? Yeah Yeah Baby girl, my money Baby, what you feel, mmm Tu llamas cuando quieras, lady Dai, 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 dai A 180 con la pepa, flow Toretto y Letty O'Flo Show my hand, my dina hand Bulleando somos el focaje con la Con la glissipasi Tienes el coraje bien, chocamos piniendo el zoncaje Yeah, yeah Don't tell me, don't love Si es pa' folla na' ma' Como en Liverpool, te hago Alcantara Eso y los ref, blanco, prende la cámara Bow one like you, flow Si ahora se moja, se cargará flow, ni agarra Pussy test, let's down, ese pussy test, no Aparato J-O, un tuciceta, un cico, tetra, hidro que no vino en una flor, bimbi Melody, del amor, Gucci, Gucci, flip, flop T, the real one time T, the real one time That's my, hmm That's my rating one time, baby, that's real, baby B-N-T, T Don't love you if I want time Yo la desh, T Juni, JB, L-H, T As my rating one time, baby You not your health, all love you if I Drink it my care, blame it Yo la desh, they'll be friends T, one time, baby